Dime lo que tus ojos ven, yo soy el caminante Pruebo mis penas, quiero herir y limpiar, siempre camino elegante No lo pienses más, tus problemas no seguirán Yo soy tu olvido, ilumina, bújamela, tomo el paso, muestra mis dientes Pero que esto va mejor, siento tu alma, vuelve consciente Viendo toda mi noche, soy el de atrás, la barra del bar Quien te quedas, por mi no más, calma tus sedias y tatuadas Yo soy el de atrás, soy el caminante Soy el acto de corazones, el perro de los manzadores Soy la jarra más pesada, soy el fuego en mis batallas Me deslumbrece, tu cabeza es foso Y las chicas tengo sed, mi locura crece Toma el vaso, muestra mis dientes, quiero que esto va mejor Y en tu fuerza, te piso siente, pierdo toda la tenencia Soy el rey tras la barra del mar ¿Qué etiqueta hay? Siempre me llamas Calma tu sedia, agita tu alma Tú sabes, soy yo O el comino te La vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.